Pero que tenemos aquí, tenemos PES 2016 chicos, tranquilos, habrá directo de FIFA hoy, tranquilos que habrá FIFA Pero quería subir un vídeo de PES, ¿por qué? Porque han salido leyendas, ya que en el FIFA no me salen leyendas Vamos a venir al PES, han metido de momento 5 leyendas, creo que está confirmado que va a salir Ronaldo Nazari Bueno, bueno, el PES, bueno, tiene buena pinta el tema de las leyendas, de momento han sacado estas 5 Roberto Baylor, Tocarlos, Inzaghi, Figo y Oliver Kahn Y voy a abrir bolas, porque se viene una sí o sí, hay leyenda asegurada Tenemos 180.000 puntos, con 10.000 se abren y bueno, pues aquí tenemos porcentaje, bueno, probabilidad de que salga el Figo, que salga Inzaghi, que salgan grandes jugadores Pero, tenemos aquí leyenda asegurada, 100% asegurada, podemos coger una bola de leyenda, o sea, vamos a tener leyenda en el vídeo sí o sí Vamos a tener nuestra primera leyenda del año, va a ser en PES, pero bueno, leyenda por fin De momento vamos a abrir algún... no tengo espacio libre, tengo que vender jugadores Vale, ya he hecho juego en la plantilla y ahora, como ya sabéis, las bolas negras son las buenas Tenemos un 30% de sacar bola negra aquí, y las bolas negras son las buenas Y la leyenda la vamos a dejar de momento para el final Vamos a abrir primero unas bolitas aquí y a ver que toca Ojo, primera bola, chicos Vamos a ver si en PES tenemos más suerte 30% de que salga bola negra Vamos a ver si conseguimos atinar Vamos a ver si conseguimos atinar André Gómez Bueno, ahí está Cuidado que ahora tenemos más porcentaje de que salga bola negra, ¿eh? De 30% ahora 30 con 2, ahora yo creo que sí, ¿eh? Ok Venga, ahora sí, Mario, ahora sí Ahora sí, bola negra, ¿eh? Venga, déjate de tonterías Voy a ser un desgraciado hasta en el Pro, tío Ese es increíble Vecino Me ha tocado mi vecino No me sale una bola negra siquiera, tío Bueno, Pereira, de la Juve, no está mal Una bola negra, hijo Una bola negra, aunque sea Es que me parece increíble esta mierda Nada, tío Amarilla Es que nos sale bola negra, tío Postiga Nada, macho Me parece increíble esto ¿Quién eres? Este Roberto no puedo creer que siga jugando 41 años, hijo Yo no sé, tío Ni una negra Yo no me lo puedo creer ya, ¿eh? Es que no puede ser, tío Santo Bola negra Bola negra Atención, por fin Tiene que ser jugadorazo Ahí está Yo vinco Entre dos bolas negras, tío Es que ya es mala suerte, tronco Botas rosas Control de pecho Toloi Bola negra Bola negra Venga, venga, venga Bola negra Esas botas ahí, tochas O soporte Ahí ve todo eso Y ahí está Bueno, las bolas negras tampoco están dando Una del otro mundo, la verdad Bueno, yo no sé si os gustaron los volopering Me fijaré en vuestros comentarios En los likes Si queréis que haga más volopering y tal Nos quedan puntos ahí para seguir abriendo bolas Pero es que lo de las bolas negras Es que dos medio ochenta nos ha salido Voy directamente ya A por la leyenda Y si me decís vosotros en los comentarios Que queréis que siga haciendo más volopering Pues ahí me quedan puntos todavía para abrir Vamos con la leyenda, chicos Leyenda asegurada Y a ver si nos toca Figo Roberto Carlos Que es la que más me da ilusión a mí, la verdad Se viene Vamos a ver Leyenda asegurada, chicos Leyenda asegurada Roberto Carlos y Figo por ahí por las bolas Yo que soy del Madrid Pues bueno, pues soy fan de Figo Roberto Carlos Lógicamente También está Inzaghi Oliver Kahn Y Roberto Baggio El que más media tiene es Roberto Baggio Vamos a ver qué nos toca Por fin nos sale una leyenda, chicos Por fin Pero no es en el FIFA de momento Es en el PES Vamos allá No lo quiero ver No lo quiero ver No lo quiero ver Portero Oliver Kahn Ahí está Y me toca el portero Oliver Kahn Bueno Pues leyenda Portero Ahí está Oliver Kahn Y vamos a ver qué tengo en la plantilla Porque tengo una plantilla bastante interesante Vamos a verla Bueno, la plantilla la tendré en número rojo Porque tengo unos gastos de la hostia Pero bueno, vamos a verla Atención Porque ya tenemos ahí la leyenda Oliver Kahn de portero Medio 89 Tenemos defensa Mustafi Yaglik Dos buenos centrales, la verdad Filip Lam Nos tocó Ya sabéis que hicimos el bol opening De los Toti Y nos salió De los jugadores del año Nos salió Filip Lam Así que tenemos ahí Dos medios 89 Tenemos a David Pizarro Aquí en el medio Con André Gómez No es la posición buena de Gómez Le baja bastante la medida De medio centro Tenemos a Neymar y Agüero De alquiler Los dos Neymar y Agüero Ahí está Neymar creo que son 10 partidos O 7 Y Agüero un poquito menos Y luego tenemos a Lavechi Y a Pereira O sea, bueno La de la izquierda está en la mierda Y tenemos aquí a Beto Y a unos con más media Tenemos a Jovinco Y bueno, pues está la plantilla Que tengo en PES Chicos, ya sabéis que tenéis MyClub gratis Para descarar, creo Además, está gratis Podéis probarlo Ya sabéis que hay leyendas Que seguramente vete a Ronaldo Nazario Así que bueno No sé si os gustan los ballopening Yo de vez en cuando Pues por cambiar un poquito Ya subí el primer ballopening de los Totti Ahora el ballopening de las leyendas Y bueno, pues ya sabéis Haré directo de FIFA hoy Tranquilos, haré directo de FIFA Pero quería que veáis que hay leyendas Que el MyClub creo que está gratuito Y lo podéis descargar para probarlo Aunque sé Y darle una oportunidad al PES Y bueno, pues ahí está Una leyenda Me ha tocado una leyenda Pero bueno Tiene que ser en el Pro Y porque sí Porque eran 5 O sea, tenía que ser leyenda sí o sí Si no, no me toca A ver si en el FIFA Tengo la misma suerte que aquí Y no sea, una leyenda Oliver Can ha sido la nuestra Quería a Roberto Carlos Sobre todo a Figo No ha podido ser Os espero en el directo De luego de FIFA chicos Espero que os guste Los seguidores de PES Pues aquí tenéis un ballopening Vale, ya lo he dicho con los Totti Y ahora con las leyendas Y nos vemos chicos Os quiero que no lo estáis Seguidme en Twitter Que lo tenéis aquí Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!